La vez en la Tisquiri quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercaba con su pana para ir a cumbiar, el próximo de la semana va a pasar un gran Y de nuevo, el piano ausente, el lúdulo, el lúdulo, el lúdulo, el lúdulo, el lúdulo, el lúdulo ¡Baila en la Vigili! La vez en la Tisquiri quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercaba con sus panas para ir a cumbiar Llego el fin de semana, va pasando un día Y tú querés, baile Los hombres, baile Tú querés, baile Los hombres, baile Control, guante la colza Tú de esa tumba vamos al pan Vamos de tumba hasta por la mañana Y saca la champaña, llego el fin de semana Así la médula, déjame la cintura La ves siempre, y mirándote para durar A las 24, dando vueltas en la calidad Por si te acotea, por su linda te acoteada Ella se queda con la disco entera Mami lo que eres, ahora es ramera Baila, baila, bellaza, no te quiera Como ruina, tabaco, morena La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercaba con sus panas para ir a cumbiar Llego el fin de semana, va pasando un día Y tú querés, baile Los hombres, baile Los mujeres, baile Los hombres, baile Los hombres, baile Perdón, gente En Ciudad Juárez En el trabajo Como lo baila Zumba, 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 zumba ¿Qué son los lices? Como lo baila Como lo baila Con el alcohol, aguanta el alcohol Sacude esa tumba, vamos al pana Vamos de tumba hasta por la mañana Y saca la chapaña, llego el fin de semana Así la médula, déjame la cintura Sabes siempre, he mirándote parándolas A las 24, cuando vueltas en la calidad Pues te acotea, por su linda te acoteada Ella se queda con la disco entera Mami lo que eres, o eres ramera Baila, baila, bella Sanontera Como ruina, tabaco, morena Ya ves en la disco y quieres bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercaba con su pana, baila cumbiar Llego fin de semana pa' pasar un tumbiar Y tú que eres, bailes, hombres Bailes, tú que eres Bailes, hombres Bailes Y si no, bye bye Y este es el sentimiento rompecorazones El loco El loco barrio ¿Dónde estás? Amor Siento un gran dolor Por tu ausencia Tus besos sonrisas Quedaría yo ¿Dónde estás? Amor Siento un gran dolor Por tu ausencia Tus besos sonrisas Quedaría yo Quedaría yo Un gran dolor Dile cuánto la quiero Sin saber de ella yo Desespero Y con esta canción Te recuerdo Quedaría yo Te recuerdo mi amor Con pasión Vuelve a mí Te lo pido mi amor Que no puedo estar Sin tus besos Paricias y amor Te recuerdo mi amor Con pasión Vuelve a mí Te lo pido mi amor Y con esta canción Te recuerdo Quedaría yo Te lo pido mi amor Oh gran Dios Oh gran Dios Dile cuánto la quiero Sin saber de ella Yo desespero Y con esta canción Y con esta canción Te recuerdo Quedaría yo Quedaría yo Te recuerdo mi amor Con pasión Vuelve a mí Te lo pido mi amor Porque no puedo estar Sin tus besos Caricias y amor Te recuerdo mi amor Yo recuerdo mi amor De los barrios bajos De los barrios bajos del condón Una terrible japonesa Su nombre era chilingüe Y con esta canción De la cabeza Se puso en un barco Y se vio Ayer quiero su américa Se cambió de nombre Por repameta Y era toda una sorpresa Esa es la sorpresa Se puso en un barrio Que la mera Puso en un barrio Y con esta canción Y con este Y no vive la sábana Se empiezo Para que te quede Y cuente Y pa' que pa' que diga Dónde cosa Dónde va a venir Mámela yo 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 El de la comaca Exportando el buen cumbión Pero con el loco barrio Ni con un par Zúmeme, zúmeme ¡Ey! 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 En los barrios Bajos del botón Una terrenia y camponesa Fue un hombre Que nace y lindo Y estaba bien en la cabeza Se fue un barco Y se vino A ellos los que la mera Se cambió Por el nombre Por el nombre A ellos los que la mera Y a todas Sorpresa Hay Sorpresa Y se dice Que el barrio De la mera ¿Verdad? 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 No, 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 no Y se va bien A yo Lo que me da Y se va bien 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 Pamela Chum 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 Pamela Chum